Bienvenidos a este lugar, al lugar donde hoy hemos convocado para adorar el nombre de nuestro Señor. Qué gusto verles, saludarles y nuevamente estar aquí en familia adorando su nombre. Son todos bienvenidos. En este tiempo necesitamos escuchar su palabra, porque su palabra es la que fortalece nuestra fe. Así que felicitaciones porque usted hoy, con la sabiduría, la gracia y el poder del Señor en su vida, ha logrado vencer todos los obstáculos. Bienvenidos a este lugar. Bueno, estaba recordando de camino a este lugar un chiste y quería compartirlo con ustedes, me venía meditando. Una niña le dice a su mamá, 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 yo no entiendo por qué tú compras champú para cabello seco. Si cada vez que te lo lavas, te lo mojas. Y qué bonito es poder sonreír, ¿verdad? Y que nada nos limite sonreír. Queremos recordar un pasaje bíblico en la escritura, en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 49. Dice la escritura, entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Precisamente hoy queremos hablar sobre la confianza. Ten confianza, es Jesús quien te llama. No podemos confiar en alguien que no conocemos. Si alguien llega a tocar la puerta de su casa y es un desconocido, usted se asustará, se limitará, no abrirá la puerta. Muchas personas no responden una llamada telefónica cuando ve que el número es desconocido. Y usted siempre guardando distancia porque usted dice, no le conozco. ¿Y qué es la confianza? Cuando estudiamos un poquito acerca de la confianza, la confianza significa esperanza firme hacia una persona y una cosa. Y cuando usted tiene confianza en una persona, usted acepta sus palabras. En esta escena, vemos que Jesús está saliendo de Jericó. Se supone por la descripción que ya tenía tiempo en Jericó y una gran multitud le acompañaba. Jericó, en este entonces un lugar muy concurrido, estaba en el centro donde convergían muchas personas. Era conocido el lugar de las palmeras. Mucha gente transitaba en ese lugar. Y un día, como todos, para un hombre sencillo, humilde, que la Biblia lo describe como un hombre privado del sentido de la vista. No conocemos mucho de él, pero sí sabemos que se llamaba Bartimeo. ¿Cuál era su rutina diaria? Estar sentado a la orilla del camino, sin propósito, sin una inspiración diaria, sin un sentido de su vida. Era hijo de Timeo, conocíamos su genealogía y algo acerca de su familia. Pero no nos dicen de quién era esposo, de quién era padre, de quién era abuelo, de quién era amigo. Por eso presumimos que era una persona alejada, pues no solamente era ciego, sino que también era mendigo. Bartimeo estaba a la orilla del camino, extendiendo su mano día a día a ver quién le daba una limosna. Quién quizás le daba una palabra. Quién le daba algo para comer. Bartimeo, en los tiempos de Jesús, por ser una persona ciega, no solo era una persona incapacitada de ver, sino que era considerada una persona pecadora. Por eso muchas personas podían despreciarle, humillarle y tenerle de lejos. Pues cuando él dice la escritura, oyó hablar de Jesús, esta palabra es clave, oyó hablar de Jesús, él hizo algo muy importante. Él entendió que era su gran oportunidad. Y yo diría que él pensó, ahora o nunca, ya Jesús está saliendo de la ciudad. No tengo la seguridad y la garantía que regrese a Jericó. Pero algo interesante es que él oyó hablar de Jesús y cuando escucha los pasos se dice que las personas limitadas del sentido de la vista desarrollan otros sentidos y uno de sus sentidos es el oído. Ellos pueden percibir a distancia sonidos que son imperceptibles para otras personas. Escucha pasos. Algo diferente ocurría en Jericó en ese día. La gente hablaba, habían susurros, habían pasos apresurados, la gente hacía comentarios. Eso inquietó a Bartimeo y probablemente él comenzó a preguntar a los que pasaban y les decían, por favor, ¿qué está pasando? Algo pasa diferente en la ciudad hoy. Algo nuevo está sucediendo. Hay movimiento, hay alegría, hay gozo, hay incertidumbre. Yo lo puedo percibir. Algo nuevo está sucediendo. Probablemente alguien pasó y le dijo, no sabes, es Jesús el que está en la ciudad. Es Jesús, Jesús de Nazaret. Él inmediatamente reacciona y dice, aprovecharé la gran oportunidad que tengo hoy. Y sin temor, sin vergüenza, sin intimidación, él comienza a gritar. La única opción que tenía en ese momento era gritar. Y él comienza a aclamar a Jesús y a decir, Jesús, Jesús, hijo de David. Dice la historia que Bartimeo es la primera persona en la escritura que menciona a Jesús, hijo de David. Eso quiere decir que en su pasado alguien tuvo que hablarle acerca de Jesús y quién era Jesús. Porque cuando él habla y menciona a Jesús como hijo de David, está reconociendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Enviado, el Salvador, el Redentor. Cuando él reconoce y dice, hijo de David, él inmediatamente está expresando y exteriorizando una fe en el Salvador. Algo que se había gestado en su corazón tiempo atrás como resultado de escuchar. Por eso es que la escritura dice en el libro de Romanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Bartimeo nos habla acerca de esas personas que están dispuestas a vencer los obstáculos a pesar de, a pesar de todo lo que podamos vivir a nuestro entorno, si se puede, si se puede, si se puede cuando hay confianza. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo fortalecer la confianza? Y por eso hoy estamos tan agradecidos con nuestro Señor y le felicitamos a todos ustedes por estar aquí. Porque el hecho de que usted esté aquí escuchando la palabra del Señor, es una evidencia de que usted está interesado en crecer cada día más en conocimiento, en revelación, en fe. En esa confianza plena en su Señor. Algo que vemos en esta porción bíblica de Marcos capítulo 10, desde el versículo 46 al 52, es que no solo podemos fortalecer la fe a través del oír, sino que tenemos beneficios de confiar en el Señor. Tenemos beneficios y para los que están tomando notas, usted puede escribir, tengo beneficios o hay beneficios por confiar en el Señor. Bueno, dice la Escritura que muchos le reprendían y le decían, calla, ciego, quizás con palabras despectivas lo apartaban del camino, unos quizás le daban con el pie, otros lo apartaban con sus manos y le decían, calla, calla, apártate que nos estás haciendo obstáculo, calla, ciego, calla, Bartimeo. Sin embargo, cada vez que usted dispone su corazón a servirle al Señor, los obstáculos no faltarán. Pero déjeme decirle lo siguiente, así como por un lado habrán personas que tratarán de callarle, de limitarle, de desanimarle, comentarios que vendrán a su vida para tratar de limitarlo y que usted no avance en el conocimiento del Señor. ¿Sabe lo que va a ocurrir? Por otro lado, encontrará personas que le animarán, encontrarán personas que le darán palabra de ánimo, de estímulo, que fortalecerán su fe. Esa es la importancia de venir a este lugar a escuchar su palabra, de sentarse tanto en su casa como en este lugar a meditar la palabra, a escuchar la palabra, porque en este lugar usted encontrará personas que le animarán, personas que tendrán puntos en común con usted, que le dirán, yo pasé por esa experiencia, mira lo que hice y vi la mano de Dios obrando a mi favor, al favor de mi familia. Bartimeo escuchó muchas personas que trataban de callarle, de apartarle del camino, pero algo que él no tomó en cuenta fueron esas palabras y esos pensamientos que venían a su mente. Pero ¿sabe qué? Él consideró estas palabras, confía, 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 levántate, te llama. Cuando usted sabe quién es el que le llama, usted está en la capacidad, uno, de levantarse, porque esa palabra le impulsará a usted a conocer de Jesús. Y una vez que usted sabe quién es el que le está llamando, usted va a poder experimentar cambios en su vida. Bartimeo experimentó un antes y un después. Aquel hombre que estaba en el camino, humillado, apartado, despreciado, fue transformado y restituido totalmente. Dice la escritura que no solamente tuvo un llamado a confiar al cambio, sino a caminar en su llamado. Muchos de nosotros conocemos y sabemos que hemos sido llamados. ¿Cuántos lo saben? Usted y yo hemos sido llamados. Pero ¿cuántas veces por el temor y la incertidumbre o el no conocer para qué somos llamados, nos limitamos a aceptar ese llamado y a caminar conforme ese llamado? Muchas veces tenemos temor. Yo soy testigo de eso. Escuchando palabras desde muy pequeña, pero cuando tenía un llamado al compromiso con Jesús, tenía miedo, tenía temor e incertidumbre. Yo decía, ¿qué no voy a hacer o qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo después de él? ¿Y cómo voy a actuar y cómo voy a hablar? ¿Y qué va a pasar con mis amistades y qué va a pasar con mi vida? Yo necesito más confirmación de que tengo un llamado. Yo necesito ver un ángel con un vestido brillante y una espada grande que dé luces y hayan rayos y una voz que me llame y diga, Yelixa, tú eres llamada. Pero algo que fue formando la fe en mi corazón fue escuchar continuamente la palabra y cuando usted escucha la palabra, algo que va a suceder es que va a desarrollar plena confianza en su Señor y Rey. Por eso es que dice la Escritura en el libro de Job, capítulo 11, versículo 8, tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Yo quiero decirles hoy que en Cristo hay esperanza. Ánimo, es Jesús el que te llama, es tu Salvador el que te llama, es tu Rey, es tu Señor, es tu Libertador, es tu Redentor, es tu Sanador. Él es el que te llama, Él es el que te llama a un compromiso total con Él. Bartimeo no deja de insistir y clamar, Jesús, ten misericordia de mí, Jesús, ten misericordia de mí. Pero cuando se escucha este llamado, este clamor, Jesús se detiene y le dice, tráiganmelo. En ese momento la mente de muchos cambió y algunos de los que estaban allí le dijeron, ten confianza, Bartimeo, no te preocupes, ten confianza, hay alguien que te está llamando, Jesús se detuvo en el camino para llamarte. Imagínense la mezcla de emociones y de sentimientos. Él estaba asumiendo un desafío, pero en lo profundo de su corazón es posible que Él decía, En mi última carta, es mi única opción, o lo llamo o clamo o me quedo postrado como he estado toda mi vida a la orilla del camino. Hay un llamado para ti en esta hora, dice que Él clamaba mucho más porque la confianza que tú tengas en Él te ayuda a superar obstáculos y a ser perseverante. Algo que al Señor le encanta y que vemos en el transcurso de la palabra es que la perseverancia trae resultados. Esto no es un camino de comenzar, esto es un camino de mantenerse firme, perseverando, confiando en Él. El mismo que te sostuvo ayer, el mismo que te protegió ayer, el mismo que te sustentó ayer, que te sanó ayer, es el mismo que te libera, te sana, te restaura, te sostiene, te sustenta hoy en tiempo de pandemia. Es el mismo que te dice tranquilo, yo soy el que te llamo. Cuando la gente en el tiempo de Lázaro estaba desesperada por lo que había pasado con Lázaro, que había muerto de aquella enfermedad, que no sabemos cuál era la enfermedad, pero Él murió, dice que Jesús estaba tranquilo. Todos decían, Él está tarde, Él llegó tarde. ¿Cuántos de nosotros pensamos así cuando estamos en momentos difíciles? Él no me escucha, Él se demora en responderme, pero Jesús muy tranquilo llega a aquella casa y dice, tranquilo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree, el que tiene confianza, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo que nosotros pensamos que es tarde, sabe, el Señor obrará siempre a nuestro favor. ¿Cuántos lo creen? Algo que, un beneficio que obtuvo Bartimeo por confiar fue liberarse de las cargas. Cuando le dijeron, ten confianza, él agarra aquel manto que quizás estaba maloliento de estar tanto allí en la calle, con sudor, con sucio, con manchas, pero ese manto que representaba su todo. Porque para él, ese manto, aunque quizás era pesado, aunque era grueso, pesado, ¿sabe lo que sucedió? Para un ciego, ese manto representaba todo. Primero no tenía bienes, no tenía casa, no tenía familia en ese momento, un lugar, un refugio. Ese manto le ayudaba a protegerse del frío inclemente de la noche, le ayudaba a protegerse del calor y del sol del día, de los insectos, de los mosquitos, de la brisa, de la tormenta. Era para él su refugio, para él su manto era sentirse protegido, era sentirse con calor, con abrigo. Pero cuando escuchó que Jesús lo llamaba, él se libera de la carga y dice que lo tiró, dice que lo hizo a un lado. Hay cargas en nuestras vidas cuando no confiamos en el Señor, por la razón de que queremos tratar y trabajar cosas con nuestras fuerzas. Porque queremos cambiar nuestra familia, nuestros hijos, nuestros seres queridos, con nuestra fuerza, con nuestras estrategias, con nuestra mentalidad. Queremos resolver problemas por nuestras habilidades, por nuestra forma de pensar o por nuestra experiencia. Pero cuando comenzamos a confiar en el Señor, algo que ocurre es que descansamos en Él. El Señor dice, vení a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Cuando tú escuchas el llamado de Jesús, obedeces al llamado de Jesús, comienzas a disfrutar de los beneficios plenos que te da el confiar en Él. Esa capa malolienta que para Él tenía mucho valor, dejó de tener valor cuando comenzó a experimentar la gracia y el amor de Jesús. Aquel que no le despreció, aquel que no le dejó a un lado, aquel que no le vio poco, ni pequeño, ni sucio, ni harapiento. Aquel que le dice, tráiganmelo. Otro de los beneficios de confiar en el Señor es que vino para Él restitución plena. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Él pudo haber dicho, quiero una casa. Él pudo haber dicho, quiero un lugar de refugio. Quiero tener comida para todo el año. Él pudo haber dicho, quiero tener una pensión, un seguro. Quiero tener tales beneficios. Sin embargo, Él fue claro y sabía lo que quería. Él dijo, yo quiero recobrar la vista. No hay nada más triste que vivir en la oscuridad. Cuando estamos en la oscuridad, en un momento determinado, yo no sé si usted ha vivido esta experiencia que de repente se va la luz y usted queda en incertidumbre y usted dice, ¿qué haré? Una amiga me decía, estábamos de viaje y quedamos en medio de una tormenta. Era tan fuerte la tormenta que no podíamos ver nada en el camino. No sabíamos en qué lugar estábamos. Si teníamos vehículos al frente o teníamos vehículos a un lado. No veíamos por dónde estábamos transitando y no podíamos ni detenernos. Pero no podíamos avanzar. Era un momento muy difícil para nosotros como familia estar en medio de esa tormenta. Por una razón, porque no veía. El hecho de que Bartimeo no veía, eso le causaba mucho temor. Pero qué importante es cuando conocemos a Jesús y experimentamos su bondad y comenzamos a disfrutar de una confluencia plena en Él. Porque podemos reconocer que Él es el único que puede abrir nuestros ojos para que entendamos que qué hermoso es vivir en luz. Y Jesús es nuestra luz. Cuando Jesús está en su vida, ¿sabe lo que pasa? Usted camina con seguridad, con confianza, con alegría. Porque quizás hay cosas que usted no conoce. Usted no puede conocer ciertas cosas, pero Él sí las conoce. Y usted sabe que depende de Él, que su futuro depende de Él y usted está en sus manos. Otro de los beneficios es que usted toma la determinación. El confiar en el Señor le ayuda a usted a tomar la determinación de seguir a Jesús. Diga conmigo, he determinado seguir a Jesús. Otra vez, diga, seguir a Jesús. Y seguir a Jesús le convierte a usted en un discípulo. Esta disposición, ya Bartimeo cambia de posición. Ya no era el ciego, ya no era el abandonado, el triste, el harapiento. ¿Sabe quién era? El discípulo de Jesús. Porque Él determinó asumir y caminar en un nuevo estilo de vida. Ese nuevo estilo de vida era convertirse en un discípulo de Jesús. El hecho de que Él restauró su vista, algo que sucedió es que vino una restauración total a su vida. De tal manera que Él tuvo una gran oportunidad de ser insertado en la sociedad. De tener una familia, de comenzar a soñar, hacer metas, proyectos y a vivir bajo un propósito. Ya no era aquel que vivía sin propósito. Ya cada día Él podía levantarse y decir, tengo un propósito hoy para vivir, para caminar. Entonces, ¿cuán importante es saber qué usted es lo que quiere hoy? Porque el Señor le dice a usted qué es lo que quiere. Esta palabra que usted la pueda aplicar a su vida y decir, Señor, aquí estoy. Señor, quizás he tenido temores, inseguridad, incertidumbre. Quizás, Señor, he tenido muchas preguntas en mi mente. Señor, es posible que he tenido incertidumbre, ¿qué va a pasar conmigo si me comprometo a caminar contigo y a seguir ese llamado? Es posible que usted diga, he estado viviendo en tristeza por muchos años, en opresión y angustia, en depresión, en soledad, en oscuridad. Pero algo maravilloso es que el Señor le da la oportunidad hoy, hoy le da la oportunidad de que usted viva en luz y no en tiniebla. Que usted diga, a partir de hoy estoy dispuesto a cambiar de posición y a confiar en el Señor, porque hay esperanza. David dijo lo siguiente, David dijo, he confiado en el Salmo 26.1. David dijo, he confiado en ti sin titubear. ¿Cuántos pueden decir eso hoy? Decir, confío en mi Señor sin titubear. Y como usted confía en él sin titubear, usted disfruta de todos los beneficios que le da él esa confianza. Tener plena confianza y seguridad que en él usted está completo. Bartimeo, el ciego conocido en la escritura, su vida fue transformada y cambiada por el hecho de que él dispuso su corazón y sus oídos a prestar atención acerca de Jesús. Esa palabra cobró vida en él, esa palabra fue alimentando su fe y fortaleciendo de tal manera que todos fueron testigos del cambio, de la liberación, de la restauración y de la paz que Bartimeo pudo experimentar. Aquel hombre triste, angustiado y solo que estaba en la orilla del camino pasó a ser un hombre con gozo, con paz, con restitución. En un pasado la gente decía, ay sí, Bartimeo el que está allá. Pero después en su presente la gente tenía que decir, Bartimeo el hombre osado, el hombre dispuesto, el hombre que creyó, el hombre que confió y el hombre que fue restaurado. Ahora está como discípulo de Jesús sirviéndole, caminando con él y disfrutando de todos los beneficios por confiar en el Señor. Yo le animo en esta hora y le invito a que usted se ponga de pie y que usted disponga su corazón en esta hora y diga, Señor yo confío en ti. ¿Cuántos pueden decir yo confío en ti? Hay un llamado a confiar por una razón, porque es Jesús el que le llama, Jesús es el que le llama y usted puede decir al igual que dijo Bartimeo, Jesús hijo de David, Jesús mi salvador, Jesús mi rey, Jesús mi Señor, Jesús yo confío en ti. En estos momentos donde hay incertidumbre, en estos momentos donde hay dolor, donde hay pérdidas, donde hay angustia, donde hay presiones, tensiones, pensamientos de tristeza, depresión desatada en las familias. Usted marca la diferencia porque usted pertenece a aquellos que confían en él y que saben que él es poderoso y que saben que en él usted está seguro, que saben que en él está su protección, que saben que en él está su cuidado. Hoy hemos tomado una determinación en nuestro corazón y esa determinación es confiar en él, confiar en él, confiar en él. Quizás en estos días y en este tiempo usted se ha sentido cargado, atribulado, ha sentido que en su familia y en su casa hay amenazas de enfermedad. Un virus ha azotado el mundo entero y usted dice cómo puedo hacer sin empleo, sin recursos, sin entradas suficientes, sin ahorros, sin medicinas, con familiares quebrantados, con familias en lejanas tierras exponiéndose a peligro. Cómo puedo hacer en medio de este tiempo de peligro donde me siento amenazado si salgo y aún si estoy en mi casa, pero déjame decirte algo, es Jesús el que te habla hoy, es Jesús el que te llama hoy. Ten confianza, en él hay esperanza.